Buenas noches, noctámbulos. Llegamos al final de esta espeluznante y espectacular aventura. Apaga la luz, toma asiento, que empezamos. El horror que nos acecha, de Robert Block Décima y última parte Oscuridad Algo sólido va extendiéndose a su alrededor. Una cascada de frialdad, una ola de hielo en el mar helado, que se engrespa para chocar con la cresta de la noche eclipsando la vista y el oído y las sensaciones. Mark despierta. Abrió los ojos y vio las sombras oscilantes en el techo del dormitorio, mientras Laurel lo zarandeaba para despertarlo. No, no era Laurel. Toda la habitación temblaba, y por todas partes el retumbo contestaba como un fuerte bramito. Un terremoto. Se levantó lentamente, tirando de la chica para que hiciera lo mismo, mientras el suelo vibraba y crujía. Fuera, ¡Fuera, deprisa! ¡Fuera, deprisa! Laurel recogió el batín y las zapatillas de la silla junto a la cama, mientras él apresuradamente tomaba los zapatos y un lío de ropa. Entonces, dando traspíes por el pasillo, llegaron hasta la sala. Del dormitorio llegaba el ruido de cristales al romperse. Al correr hacia la puerta, una lámpara se vino abajo, y los cuadros bailaban en las paredes, hasta caer en el suelo. Ahora toda la casa temblaba por el golpe de una mano gigantesca, y Mar tiraba de la puerta intentando abrirla. La barrera cedió, empujó a Laurel a través de la abertura, y la siguió a la espesa niebla de la noche. Detrás de ellos, la mano invisible oprimía y acosaba. Se produjo un gran estruendo en el momento en que una parte del tejado cedió. Corrieron sobre la hierba crecida en busca de algún lugar seguro en la calle. ¡Cuidado! gritó Laurel. Al mirar hacia arriba, Mark vio la esfera del farol cayendo en espiral, entre una lluvia de chispas que desaparecían en la niebla espesa. Vamos al coche, dijo Mark. Pero su coche ya no estaba junto a la acera. Al mirar a la izquierda, lo vio empotrado contra un muro de hormigón al final de la calle. El capó estaba aplastado por un poste de teléfonos caído. Una aureola de luces centelleaba a su alrededor, haciendo que la niebla pareciera verde. Las chispas saltaban mientras el tendido de la electricidad azotaba con sus tentáculos, el vehículo atrapado. De repente, entre el lejano retumbar, sonó un silbido avisador. Y los centellos verdes se volvieron rojos, y la noche empezó a arder. Algo se precipitó desde arriba y Mark, al ver la neblina encarnada, tiró a Laurel al suelo. Sobre la hierba y el pavimento se derramaban chorros de gasolina, que se volvían rojos cuando el fuego ardía hasta consumirlos. Pronto alcanzaría la casa y entonces... Mark se levantó, volviéndose hacia la entrada de la calle. Allí un árbol había caído, con los cables del tendido eléctrico enredados entre sus ramas. Además, empezó también a quemarse, lanzando llamaradas que impedían el paso. La única vía de escape era atravesar la calle y llegar a la pared del cementerio de Patclan, que se levantaba detrás de un grueso velo de niebla y oscuridad. Sin decir una palabra, Mark empezó a caminar hacia allí, llevando de la mano a Laurel. Por lo menos allí, al aire libre, estarían a salvo, si conseguían escalar el muro de piedra que rodeaba el cementerio. Al llegar a la acera de enfrente, a través de los remolinos de niebla, vio que ese problema había desaparecido, junto con un trozo de muro. Una gran rotura se abría a la derecha, de forma que permitía el paso. Animó a la chica. —¡Vamos, antes que el fuego se extienda! Treparon por los escombros hasta penetrar en el cementerio. Allí se detuvieron exhaustos y en silencio, al comienzo de un camino cubierto de niebla. —Creo que está pasando —murmuró Laurel—. —Escucha. Mark asintió. El ruido retumbante se apagaba a lo lejos, y la vibración bajo sus pies había cesado. Él respiró profundamente, mirando como Laurel abrochaba su batín, y se ajustaba el cinturón. De repente se dio cuenta de que el frío envolvía su cuerpo, y también de que en la mano llevaba un lío de ropa. Se vistió apresuradamente, introduciendo los pies desnudos y magullados en los zapatos. Tras ellos sonaba el crujido avisador de las llamas ascendentes, pero él no se volvió a mirar. Escaparon hacia adelante, entre los árboles y la niebla. Y ya que el terremoto había muerto. —¡Muerto! Laurel también lo sentía, porque su mano temblaba al tocar el hombro de él. —No me gustan los cementerios —murmuró ella—, vámonos de aquí. —No podemos arriesgarnos a salir a la calle ahora —dijo Mark—, no con el tendido eléctrico caído. Acortaremos y vamos a la puerta de entrada por la avenida. —Tenemos que hacerlo. Me da miedo. —Da las gracias de que hayamos logrado salir a tiempo —le dijo él—, al menos aquí estamos a salvo. Vamos, dame la mano. Con los dedos temblorosos de ella entre los de él, empezaron a avanzar entre los árboles, por el sinuoso camino de grava, a través de las tumbas y las lápidas. La niebla era allí más densa. Se cernía sobre el silencioso cementerio, cubriendo hasta el último rincón. De repente Laurel se quedó sin aliento, tirando de la muñeca de Mark para arrastrarlo hacia atrás. La mano invisible también había trabajado allí, arrancando las lápidas, destrozando las tumbas. Grandes grietas recorrían el suelo arenoso en todas las direcciones, desgarrando profundamente la tierra. Al mirar una tumba, Mark vio un ataúd astillado, con la tapa de roble arrancada. Con curiosidad examinó lo que yacía en el interior. A través de los remolinos de niebla, asomaba una calavera sonriente, con las cuencas de los ojos vacías, sosuereciendo en la oscuridad. Laurel hizo un ruido con la garganta, después volvió a la cabeza y tiró de la mano de él, evitando el agujero. Se pusieron en marcha de nuevo. Entonces, al apretar el paso, empezaron a aparecer surcos por todas partes, fragmentos de urnas destrozadas, esparcidas entre las lápidas rotas. Nuevamente perdieron tiempo en rodear otras tumbas destrozadas, pero ninguno de los dos se paró a mirar en el interior. Ahora estaban fuera del camino, andando a través de un laberinto de niebla y peligros ocultos. Mark observaba las lápidas y los monumentos resquebrajados. Entonces casi tropezó con la estatua de un ángel de alas rotas. Estaban llegando al centro del cementerio, a la parte más antigua, donde los mausoleos de mármol y las tumbas de granito todavía se aguantaban de pie, pero no estaban del todo intactos. En muchos, el terremoto había arrancado el enrejado de hierro y las puertas. Y la tierra estaba llena de surcos profundos en todas las direcciones. La tumba abierta, desde los primeros tiempos. Mark conocía el significado de esa frase, el significado y la amenaza. Laurel jadeaba detrás de él, mientras saltaban sobre las profundas fisuras, evitando los agujeros que conducían a los dominios de la muerte. Todo era confusión, y Mark empezó a notar el aire fétido de la putrefacción, que salía de los surcos y se mezclaba con la pegajosa niebla. Pero lo peor era el silencio. El silencio mortal de la bruma creciendo calladamente, interrumpido solo por los jadeos de Mark y de su compañera, esforzándose por continuar. Y por el otro ruido, un perro ladraba a lo lejos. Su ladrido parecía llegar de algún lugar detrás de ellos, en la oscuridad. Y entonces llegó también el ruido sordo de unas pisadas, el ruido repentino que resonaba en la noche, mientras el ladrido se intensificaba. Mark se detuvo, mirando atrás en la niebla. No vio nada, pero el ruido era cada vez más fuerte. Laurel también lo oía y su mano fría apretaba a la muñeca de él. —¡Algo se acerca! —exclamó ella. En ese momento se volvió a mirar en la neblina. —¡Oh, Dios mío! —Mark lo vio también, o creyó verlo. Una forma oscura surgía de un montículo de tierra, junto a una de las grietas. La silueta de una cabeza y unos hombros se proyectaba en la niebla, torciéndose hacia un lado, de modo que el hocico del perro se hiciera claramente visible. Un perro gigantesco se asomaba desde una grieta para mirar. Después desapareció. Los perros ladran, pero sus ladridos no se convierten en carcajadas. Y en aquel momento empezaron a oírse unas risas entrecortadas. Algo se eslizaba hacia afuera, desde un surco lleno de niebla. Laurel gritó y súbitamente soltó la mano. Antes que Mark pudiera darse cuenta de sus intenciones, salió corriendo, huyendo a ciegas en la niebla. —¡Detente! —gritó Mark. Pero la figura desapareció corriendo en la oscuridad, dirigiéndose hacia las tumbas que se elevaban en un montículo, desde donde se irradiaban las grietas. No eran grietas, eran madrigueras. La comprensión llegó con una claridad glacial. Un terremoto podía desgarrar la tierra, pero no podía construir lo que se escondía debajo. Un sistema regular de túneles entrecruzados yacía bajo el cementerio, a unos dos metros de profundidad. Cientos de túneles excavados en la arcilla, durante un siglo de trabajo, por cosas que se movían de unas tumbas a otras en busca de... alimento. Mark se hundió en la bruma gritando. —¡Laurel! ¡Espera! ¡Vuelve! No había respuesta alguna, ni era posible ver a la chica entre la oscuridad, llena de niebla, que rodeaba las bocas de las tumbas. Pero las risas se oían nuevamente. Llegaban de algún lugar más adelante, desde el montón de tierra en donde convergían los surcos de las tumbas, y durante un instante, tuvo la visión de un hocico canino saliendo de la tierra, que continuaba con un cuerpo que corría y saltaba sobre dos torpes piernas, con los grotescos brazos o patas delanteras, ávidamente extendidas. Después desapareció, tragado por la oscuridad, como lo había sido Laurel. —¡Laurel! —llamó. Y al hacerlo, bajó la vista, justo a tiempo para evitar caer en una de las aberturas de los túneles. Después siguió corriendo hacia el montículo donde las tumbas se recortaban contra la helada noche de niebla. —¡Laurel! —¿Dónde estás? La respuesta fue un grito procedente de la boca de un mausoleo a la izquierda. Al llegar a andar hacia allí, el grito se interrumpió bruscamente, pero entonces las risas aumentaron, seguidas por un sonido indescriptible, una mezcla de gruñidos y gorgojeos. Mar corrió, con los ojos fijos en la abierta entrada, sin ver las lápidas que estaban caídas en el camino. Tropezó y cayó, golpeándose la frente contra el granito, con tanta fuerza, que quedó aturdido. Durante un largo rato, las imágenes y el sonido se apagaron. Mientras él intentaba mantenerse consciente, permaneció tumbado, jadeando, hasta que su vista se aclaró de nuevo y sintió un latido inesperado en las sienes, el dolor agudo en el cuello y los hombros. Pero no sangraba, y podía ver y oír otra vez. Se levantó tambaleándose, mirando la entrada de la tumba, esforzándose por concentrar su atención en cualquier sonido que saliera de adentro. Pero ahora todo estaba en silencio. Mar se acercó, deteniéndose antes de entrar, intentando intuir lo que yacía adentro. Silencio y oscuridad. De todas formas sabía que, a pesar de lo que encontrase, aquel no era ya el camino a seguir. Lo había perdido mientras yacía sin sentido en el lugar de su caída. Laurel llamó suavemente, pero no hubo respuesta. Mar tomó aliento. Entonces, con cuidado, paso a paso, atravesó la oscura entrada hacia la hedionda negrura. Sus pizarras sonaban sordamente sobre el suelo de piedra del mausoleo. Apoyando la mano derecha en el mármol frío de la pared para guiarse, se adentraba en el reino invisible, maloliente y helador. Una vez más susurró el nombre de Laurel. Fueron sus pies quienes la encontraron al pisar, el batín tirado en el suelo. Ella yacía inmóvil, y él ya no volvió a murmurar su nombre. Se agachó y levantó su cuerpo relajado en los brazos. Era tan delgada que no tuvo ninguna dificultad en transportarla hasta afuera, a la noche brumosa. Allí fue donde, al mirar, se dio cuenta de por qué parecía tan ligera la carga. Lo que la había atacado en la oscuridad no había herido su cuerpo. Las extremidades y el torso estaban intactos, pero la cabeza había desaparecido. ¿Cuánto tiempo había estado corriendo? Su último recuerdo claro era la visión del cuello desgarrado, sangrando. Dejó entonces caer su horrible carga, y lo que llegó después fue una mancha sofocada a través de los reinos del terror sepulcral. Todo estaba fragmentado en visiones fugaces interrumpidas por un punzante dolor de cabeza. Un terrible dolor de cabeza. ¿No era esa la típica frase? Un dolor de cabeza tan terrible que le hacía confundir la realidad y las alucinaciones. Había existido una chica llamada Laurel y había muerto. Pero ¿cómo podía estar seguro del resto? Si no había nada parecido a un perro, ¿por qué guardaba su recuerdo con tan espantosa claridad? La visión de un hocico resumante con brazos escarbadores cubiertos de un pelaje plateado. ¿Sería eso menos real que su visión de multitud de esas criaturas cavando túneles en el cementerio para llegar hasta lo que yacía debajo y alimentarse de ello? ¿O era tan solo la evocación de uno de los relatos de Lovecraft, algo que había leído? Pero la cabeza de Laurel había desaparecido. Y él había corrido. Había llegado hasta la puerta de la avenida en el otro lado del camposanto. Allí el silencio sepulcral daba paso a ruidos estrindentes. El silbido de las sirenas a lo lejos, los gemidos de las voces en las calles cercanas, el rugido de la llama en la noche, el chirrido del metal de los coches cuando chocaban entre sí en su marcha en zig-zag, el estruendo de los muros al derrumbarse, el sonido estrindente de los megáfonos en una barricada de figuras uniformadas que luchaban contra los saqueadores que invadían un centro comercial destrozado. La cabeza de Laurel había desaparecido. Tenía que llegar al centro de la ciudad, encontrar a Heller, contarle lo que había ocurrido. El terremoto era el gran suceso, debía haber sido tan malo o peor que el que hacía 25 años, pero también tenía su historia y debía ser contada. Ningún coche entonces caminaría, la distancia no pasaría de kilómetro y medio, esquivar los cuerpos amontonados, las fogatas. Chinatown estaba ardiendo, un viejo corría por la calle con el pelo y la barba envueltos en llamas. Una tubería de gas explotó y desapareció el viejo. Sacudidas ondas de choque, una lluvia de escombros, una pared que ardía interrumpiendo el paso. Dar un paseo, atravesar un tramo libre, pero deprisa, el siguiente tramo ya estaba bloqueado, escombros, desparramados, coches volcados, aplastados como juguetes de latón. Expulsados los muñecos que viajaban en el interior, pero los muñecos se retorcían de dolor gritando, el miedo hizo que su cabeza palpitara. Da las gracias para conservar la cabeza, la cabeza del aure la ha desaparecido, debes contárselo a Gellar. Mar jadeaba, respiraba con dificultad mientras subía la colina de Bulkner. Allí el humo mezclado con la niebla secaba los pulmones y hacía que los ojos le ardiesen. Pero entonces alcanzó la cima, la ciudad yacía al otro lado. Mirando a través del humo que se movía formando espirales, vio la frase que monstruosamente tomaba forma. Efectivamente la ciudad yacía más allá, yacían las secuelas de la actividad, la actividad del terremoto que había derribado los rascacielos, había demolido el pabellón y el centro de música y arrancado el tejado del ayuntamiento. La cabeza del aure la había desaparecido y el Times Center había desaparecido. En aquel soberbio lugar del horizonte ahora se elevaba una columna de fuego. De modo que no podía contárselo a Gellar, no podía contárselo a nadie, excepto a Hudson Moonbrush, eso era, tenía que encontrar a Moonbrush. Debía haber perdido todo el sentido del tiempo y ahora volvía a trepar hacia las colinas. Era realidad o imaginación lo que le hacía evocar el sombrío recuerdo de un hombre, de un coche, un joven negro que se paró haciendo señas para llamarlo. Estás acabado, amigo, será mejor que te lleve. ¿Dónde vas? Yo voy a probar si la 101 no está cortada. Sube, te dejaré en la base del cañón y me desviaré después. Un terrible dolor de cabeza, pero debió haber ocurrido así, debió haberle llevado. Ahora estaba en la carretera de la montaña. El tendido eléctrico estaba ileso en casi todos los sitios, pero no salía ninguna luz de las casas silenciosas que anidaban en la ladera y quedaban pocos coches junto al camino. Todos habían escapado aterrados, desaparecido como la cabeza de Laurel. ¿Te das cuenta ahora? Estabas equivocado y Lovecraft decía la verdad. Existen cosas porque yo vi una. Dios sabe cuántas más se ocultaban en aquellas madrigueras. Dios sabe de dónde salían para invadir toda la ciudad. Aquella noche iban a darse un banquete, iban a saciarse del todo. Eso era lo que le estaba contando a Mumbrash o hablaba consigo mismo tropezando en la oscuridad. Alucinación y realidad. Cuando llegó a la cima el cielo estaba rojo, rojo intenso, rojo furioso, el sonido de las llamas y las sirenas, los helicópteros sobrevolando. El dolor en la cabeza, el dolor en el cuello y los hombros se juntaban con una sensación en los pulmones, en los riñones, en las piernas. Subiendo, subiendo aún más, tenía que encontrar a Mumbrash, contárselo. La casa en la cumbre de la colina estaba a oscuras, pero el coche aún se encontraba en el cobertizo y un poco más lejos había otro aparcado. Mark encontró la verja abierta, entró y fue hasta la puerta principal. No hubo respuesta a su llamado, ni al timbre ni a los golpes. Giró el tirador, pero la puerta estaba cerrada. Caminó hasta el otro lado de la casa y encontró una ventana cerrada. Miró a su alrededor en busca de alguna roca o piedra para romper el cristal. Al hacerlo, advirtió que la verja del final del camino estaba entreabierta. La empujó y entró en el patio trasero. Allí la niebla era más espesa y cubría toda la parte de la piscina. Pero no era la piscina lo que le importaba. Al darse la vuelta vio la puerta de cristal que daba a la sala. Estaba abierta y del interior salía un débil murmullo y un resplandor fugaz. Mar miró hacia adentro. El murmullo y el resplandor provenían de la pantalla de televisión. La superficie agrietada no ofrecía ninguna imagen, solo una mancha borrosa de luz. Entró en la habitación y apretó el interruptor de la pared. Las luces no se encendieron de modo que allí también había tenido daños. Y de ser así, ¿qué le había ocurrido a Ejutsamon Brash? Mar le llamó por su nombre. Después gritó, pero no hubo contestación alguna. De nuevo sintió los latidos en el cráneo y en los hombros y resollando con dificultad atravesó la habitación y empezó a caminar por el pasillo que conducía a la cocina y a los dormitorios. No había ningún signo de alteración, ningún ruido excepto el de sus pisadas resonando en la oscuridad. Entonces recordó el encendedor que guardaba en su bolsillo y lo buscó torpemente. La llama brillaba y permanecía firme mientras él revisaba el comedor y la cocina. Ambos estaban vacíos y sin desperfectos. lentamente llegó hasta el primer dormitorio reuniendo valor para mirar adentro pero allí también la luz del encendedor reveló que no había nadie. En el baño tampoco descubrió ninguna pista. Entonces recordó que una vez Mumbrich había mencionado que usaba el segundo dormitorio como estudio y despacho a la vez. Mumbrich caminó hasta el final del pasillo. La puerta estaba cerrada pero no con llave. Empujó para abrirla y entró con el encendedor en alto. Allí dentro todo era confusión. Los libros habían sido barridos de la estantería empotrada y estaban esparcidos desordenadamente por el suelo tirados de cualquier forma. La silla del escritorio estaba volcada entre ficheros caídos. El contenido de los ficheros sobre la alfombra. El escritorio arrinconado contra la pared cubierto de papeles y carpetas. Mumbrich miró frunciendo el ceño. Sólo la actuación del terremoto podía haber producido tal resultado o quizá no. Los terremotos podrían abrir cajones pero no vaciarlos. Los terremotos podían arrojar fuera el contenido de los ficheros pero no podían forzar cerraduras ni registrar. Los terremotos no podían abrir la caja fuerte. Entonces rodeó el escritorio y encontró la puerta circular de acero de la caja fuerte entreabierta. La caja estaba vacía. Deteniéndose inspeccionó el montón de papeles que había a sus pies. Algunos habían salido de la caja. No había duda el portafolios de piel con las pólizas de seguros. El gran sobre de papel manila donde estaba escrito el nombre de la compañía hipotecaria y los paquetes de billetes envueltos cuidadosamente. Mar tomó uno y lo examinó. El paquete protegido con cinta adhesiva tenía tres pulgadas de grosor y los billetes eran todos de cien dólares. En el suelo había media docena más, una fortuna en monedas de curso legal. Obviamente quien fuera el que abrió esa caja no buscaba dinero. Se agachó sintiendo el dolor que se extendía por el pecho. Respiraba fatigosamente sofocándose. Algo malo le ocurría muy malo pero tendría que esperar. Allí también ocurría algo malo y tenía que saber. Sobre el suelo había más cosas de la caja recibos títulos de acciones documentos legales. Al fondo de todo había un sobre que le hubiera pasado inadvertido si no llega a ser porque sus dedos tropezaron con el duro objeto que contenía. Bart lo abrió con la mano libre y el contenido del sobre todo hasta su palma. Era sólo un diminuto carrete de microfilm dentro de una pequeña bolsa de plástico cerrada con una cinta. Sobre la cinta había un hombre garabateado Extracto el Necronomicon. De nuevo se hizo borrosa la vista de Mark y sintió una punzada de dolor que recorría sus hombros. Alucinación y realidad. El Necronomicon era la alucinación. El mismo Hudson Mumbrich dijo que tal libro sólo había existido en la imaginación de Lovecraft. Pero el carrete del microfilm era real y provenía de la caja fuerte de Mumbrich. ¿Qué más guardaba aquella caja? ¿Y quién había ido a buscarlo? Mark se levantó dejando caer el carrete de su bolsillo. El encendedor temblaba en su mano y los pinchazos de dolor se hacían más fuertes. Alucinación y realidad. Mumbrich había jurado que no existían cosas como la Hermandad Negra. Pero la Hermandad Negra predijo el terremoto y el terremoto se había producido. Mumbrich había dedicado muchos años de su vida a probar que las imaginaciones de Lovecraft no tenían ninguna base real. Pero aquella noche uno de los relatos había cobrado vida y a causa de ello la obra la había muerto. Si Mumbrich sabía la verdad ¿por qué había mentido? La cabeza de Laura la había desaparecido ¿y dónde estaba ¿y dónde estaba Mumbrich? Marr salió de la habitación alejándose poco a poco por el pasillo alerta a cualquier señal o ruido que pudiera revelar la presencia de alguien que estuviese escondido. no vio nada no vio nada excepto sombras solo se oía el zumbido de la pantalla rota en el salón afuera en el patio la niebla era densa. Apagó el encendedor y salió en la noche que lo rodeaba como un sudario se oía el ruido del agua al correr aquel ruido le llegó junto a la piscina y miró su superficie rizada llena de burbujas negras que bullían y reventaban algo se movía debajo algo se movía retorciéndose y elevándose desde las profundidades y entonces lentamente emergió a través de los jirones espirales de niebla mar contempló lo que flotaba en el centro de la piscina era el cuerpo oscilante y la cara hinchada de Juleson Von Brash los ojos vitrios sobresalían inexpresivos y ningún sonido surgía de la desfigurada boca abierta porque la muerte ni ve ni habla Von Brash estaba muerto se agachó inclinándose hacia adelante para alcanzar el cuerpo entonces junto al borde salieron unas manos del agua que le agarraron de repente por los tobillos precipitándolo en la negrura burbujeante cuando te ahogas pasas revista toda tu vida eso decían los cuentos de los viejas pero era falso Mar lo sabía porque estaba ahogándose ahora ahogándose en la piscina junto al cuerpo flotante de Hudson Brombrash el olor de cabeza llegó al máximo y los latidos se extendían al cuello y al pecho intentó liberarse pero las manos invisibles le sostenían con fuerza hundiéndolo en las profundidades hasta que sus pulmones se llenaron de agua cuando esto ocurrió ya debería estar muerto pero no lo estaba era un sueño en el sueño todavía estaba vivo y ellos lo sacaban de la piscina chorreando agua aturdido e indefenso pero vivo pudo ver cómo lo rodeaban tomándolo por los pies y transportándolo hasta un coche aparcado más allá de la casa había algo extraño en sus vestidos no se adaptaban a sus cuerpos las prendas habían sido confeccionadas para cuerpos humanos normales y sus capturadores no eran normales su torpe manera de andar revelaba una malformación en las piernas sus espaldas estaban encorvadas y sus abultados cuellos se dilataban y se contraían con el ritmo discordante de su respiración tenían muñecas alargadas saliendo de los puños de las camisas acabadas en dedos unidos por una membrana que le sujetaban y le apretaban como garras y lo que percibió de sus rostros hizo que su sueño se transformase en una pesadilla grandes ojos globulosos que no parpadeaban narices aplastadas con anchos orificios grandes bocas sin labios abriéndose para exhibir hileras de diminutos dientes afilados la piel escamosa cubriendo con tirantes las cabezas sin pelo cuellos con barbillas con rajas a ambos lados abriéndose y cerrándose en un continuo latido todo eso era parte de un sueño pero su irresistible olor a pescado era lo que realmente le repelía su olor y sus voces los profundos sonidos culturales presentaban sólo una semejanza con el lenguaje pero podían comprender las palabras trabajosamente pronunciadas la costa no el camino desaparecido todo destruido debemos volver a las carreteras a través de las montañas entonces afortunadamente todo se desvaneció cuando más recobró el conocimiento se dio cuenta de que la noche era fría pero él no tenía frío habían trepado por encima de la niebla dando trompicones y resbalando mar abrió los ojos y observó el horizonte rojizo a lo lejos y la negra oscuridad del cielo donde asomaban los altos picos mientras oscilaban de un lado para otro siguiendo la carretera llena de surcos acortando por las cuestas empinadas de las altas montañas le pareció que la respiración de sus compañeros se hacía cada vez más fatigosa jadeaban quejándose pero el que guiaba negaba con la cabeza pelada y deforme el único camino seguro el único camino seguro repetía una y otra vez seguro de interferencias humanas de que apareciesen otros vehículos en el peligroso camino que atravesaban los picos un sol encarnado aparecía en el cielo por el este produciendo un resplandor rojizo entre el espacio que dejaba en medio de las montañas a la izquierda el origen de aquello era el reflejo del sol en el agua pero Mark no podía recordar haber visto nunca el océano tan cerca de los montes allí en el norte la geografía se confundía en los viajes soñados nuevamente le pareció sumirse en un profundo aturdimiento despertándose de tanto en tanto cuando el coche se detenía para enfriar el radiador pero siempre retornaba a la marcha y a las horas interminables pasaba el silencio sin interrupciones porque aunque sus capturadores continuaban sujetándolo por los brazos no hacían ningún esfuerzo por dirigirle la palabra el tiempo no existe en los sueños y el incapaz de saber cuánto hacía que habían rodeado el valle inundado de agua que cubría las casas hasta los tejados ni sabía en qué momento le habían conducido por encima de un torrente fangoso donde los cuerpos de hombres y de ganado se arremolinaban entre la espuma manchada de rojo procuró animarse al descubrir que el crepúsculo había llegado una vez más y el coche pasaba junto a un letrero medio caído los gatos treinta millas debían estar en algún lugar de las montañas de Santa Cruz suponiendo que tales cosas existieran realmente en los sueños se dijo en los sueños de muerte la realidad se había muerto en aquel lugar de aquella ciudad de la misma forma que él había muerto ahogado en la piscina porque nunca aprendió a nadar más valía que fuera así más valía estar muerto y soñando que vivo y despierto en las garras de aquellas criaturas trepando otra vez por las montañas crepusculares cubiertas de árboles de vez en cuando se divisaban casas aisladas y silenciosas vacías y sin luz entre las enormes secoyas vio un letrero que decía terraza con vista al cielo el coche pasó de largo después dobló por una carretera sucia angosta y empinada una especie de sendero que conducía a un laberinto de árboles era una ilusión por supuesto porque el sueño era la única realidad aquel sueño y aquellas criaturas ahora sabía lo que eran los híbridos con aspecto de pez sabía de dónde venían y a dónde debían ir le llevaban a Ismund Ismund dijo la voz sin duda sabrá que no existe y que nunca existió al menos no con ese nombre Mark abrió los ojos la habitación estaba oscura y el cielo de la noche a través de la ventana panorámica estaba más oscuro aún parecía encontrarse sentado en un sofá junto a la ventana un sofá tapizado con una tela particularmente gruesa y áspera entonces se dio cuenta de por qué resultaba tan molesto para su piel estaba desnudo el aire era húmedo y frío por eso no le importaba el dolor había desaparecido de forma que se sentía casi del todo bien pero cómo era posible si estaba muerto y soñando ni muerto ni soñando dijo la voz Mark miró alrededor de la habitación buscando su procedencia gradualmente su vista se adaptaba a la escasa luz y ahora podía descubrir vagamente el perfil de un cuerpo en las sombras ocupando una silla junto a la pared del fondo la naturaleza de esa figura era poco clara pero su postura era erecta estaba junto con la ausencia del repugnante olor y la claridad con la que hablaba le indicó a Mark que no estaba en presencia de uno de sus raptores no ha sido raptado dijo la voz ha sido conducido hasta aquí tardiamente Mark se dio cuenta de que no había hablado en voz alta y eso significaba lee los pensamientos la voz reflejaba una cierta ironía es sólo intuición una broma si realmente pudiese hacerlo habría sabido que Mombrash no era de confianza como tuve sospechas ordené que registraran su casa lo que encontraron en la caja fuerte las confirmó usted lo asesinó dijo Mark una dura palabra de cualquier forma habría muerto cuando subieran las aguas aguas olvidaba que no sabía lo del desbordamiento de la marea que se produjo como consecuencia de los temblores de la noche pasada la darcena de los ángeles ya no está vacía la línea costera de la baja California y la bahía de San Francisco han quedado inundados incluso aquí en las montañas estamos protegidos sólo temporalmente véalo usted mismo Mark echó una mirada a través de la gran ventana de su izquierda antes de verlo oyó su murmullo la extensión ininterrumpida de agua batiendo contra la pared del despeñadero cuarenta pies más abajo continúa subiendo dijo la voz repentinamente Mark se levantó y su movimiento fue acompañado por una risa sarcástica quédese quieto dijo la voz no queda ningún lugar donde ir por todo el mundo han caído las ciudades importantes y sólo subsisten los picos más altos pero nuevas tierras emergerán de las profundidades viejas tierras en realidad porque una vez poseyeron el dominio y ahora surgen para gobernar de nuevo los antiguos y las antiguas costumbres serán restituidos y lo que quede de la humanidad desempeñará un papel inferior algunos como esclavos otros como ganado para procrear con aquellos que estaban bajo el mar o para alimentar a los que estén sobre la tierra no Mark negó con la cabeza no lo creo aunque tenga la prueba ante sus ojos nuevamente sonó la risa irónica en la oscuridad la procreación y la alimentación siempre han existido incluso cuando la humanidad se creía suprema los descendientes de esas uniones fueron los que le trajeron aquí y respecto a la alimentación lo que los hombres llamaban su último lugar de descanso realmente no lo fue nunca todos los cementerios son accesibles desde abajo y toda la tierra está llena de entradas a los cementerios lo que vio la noche pasada solo es una muestra de lo que se oculta en las cavernas bajo los montes Mark miraba fijamente a la sombría forma de donde salía la voz ¿quién es usted? mi verdadero nombre no le diría nada pero aquí en la tierra en Egipto hace años los hombres me llaman Niarlatotep el nombre resonó sobre el ruido de las aguas Niarlatotep el mensajero poderoso de los diablos las historias de Lovecraft él desde luego lo sabía murmuró la voz siempre algunos lo han sabido Alhashred depositó su conocimiento en el Necronomicon para que los hombres pudieran comunicarse con sus verdaderos maestros todavía aquellos conjuros y encantamientos pueden hacer daño si caen en malas manos es necesario buscar y destruir su obra y tacharlo de loco aunque lo único que intentaba era instruir pero Lovecraft significaba una advertencia y ese era el mayor peligro solo una casualidad impidió la llegada de Cthulhu hace aproximadamente un siglo Lovecraft lo narró con todo con demasiada claridad y predijo la nueva aparición del gran Cthulhu como sus obras estaban tan difundidas fue imposible eliminar todos los ejemplares impresos e inevitablemente algunos lectores sospecharon la realidad detrás de la ficción era importante desacreditar sus relatos asociarlos con extrañas sectas religiosas como la sabiduría sideral de hace un cuarto de siglo a sus miembros se les encomendó la labor de eliminar cualquier prueba tangible que pudiera confirmar las revelaciones de Lovecraft se buscaron todos los documentos y las cartas que les sirvieron como fuente de información las pinturas de Richard Upton y sus propietarios hombres como Albert Kitt fueron liquidados entonces la profecía de la venida del gran Cthulhu se cumplía otra vez pero de alguna forma las autoridades tuvieron conocimiento de ello y por una serie de circunstancias la ex mujer de Kitt se vio envuelta en el asunto se envió una misión para luchar contra él y yo hice lo que fue necesario para impedirlo pero a pesar de todos los intentos y propósitos Cthulhu sucumbió y aquellos que estaban en el poder una vez más se sintieron a salvo en aquel clima de complacencia reasumí mi trabajo creando las condiciones que pudieran alterar el dominio del hombre inventé la hermandad negra usando el terrorismo y el asesinato para distraer a la humanidad de la verdadera naturaleza de lo que estaba por venir esta vez no se produjeron errores y cuando las estrellas se dispusieron correctamente en el firmamento cuando aparecieron las señales de que se acercaba la destrucción de la tierra todo estaba preparado ahora ha sucedido ¿por qué me cuenta esto? Mar se agitaba inquieto no entiendo ya lo entenderá se produjo un débil sonido y repentinamente se encendió la luz iluminando con tal intensidad que durante unos instantes la vista de mar se cegó después lentamente fue acomodando la visión a la intensidad de la iridicencia hasta que lo vio todo claramente sentado frente a él había un hombre negro que llevaba negros vestidos había algo extraño en la intensidad de su color pero no era tan perturbador como lo había originado aquella luz surgía de una caja de metal dorado labrado que descansaba sobre el regazo del horrible negro sus lados presentaban dibujos de figuras contorsionadas todo ojos y tentáculos que no se parecían a las formas de vida que Mark podía recordar la caja no era cuadrada ni rectangular su forma parecía adaptarse a una geometría particular pero la luz era lo que le atraía su atención brotando de un cristal sujeto por unas barras adheridas a los lados multifacetados y a la base el cristal parecía negro surcado por vetas rojizas pero el resplandor que emitía era como fuego verde Mark parpadeó ¿cuál es su lugar en la tierra? no siempre estuvo en la tierra murmuró el hombre negro pero ahora está aquí para demostrar su poder y cumplir su propósito el trapezoedro brillante el nombre que le dio Lovecraft recordó Mark ¿cuál era la historia? ¿el frecuentador de la oscuridad? el hombre negro asintió la luz requería una entidad y eso traía la muerte a su descubridor pero tiene otras propiedades es un punto focal una puerta que conecta con las estrellas abriendo el camino a los que habitan en otras dimensiones la luz puede curar así como destruir y lo más importante puede transformar gracias al trapezoedro brillante pude adquirir el aspecto de hombre hace mucho tiempo en la antigua Ken estaba destinado a desempeñar un papel todavía más importante Mark parpadeó de nuevo le parecía como si el cristal emitiese calor a la vez que luz e incluso el calor era frío recordó su sueño de la llama heladora en casa de Laurel ¿formaba esto también parte de un sueño? no dijo el hombre negro suavemente ha pasado el tiempo de soñar y de los soñadores Alhashred Upton Lovecraft han perecido Albert Kitt se atrevió a buscar la fuente de sus sueños y también murió y usted ¿qué tengo yo que ver con esas cosas? murmuró Mark ¿no se lo imagina? Von Brush lo sabía desde luego pero nunca habló contábamos con eso porque lo habíamos gratificado y cuando escribió el libro bajo nuestras órdenes nos sentíamos seguros ayudó a desacreditar a Lovecraft y no teníamos ninguna razón para creer que revelaría su lealtad secreta a nuestra causa pero él lo sabía y retuvo la información que nosotros le proporcionábamos cosas como el microfilm que usted encontró le prometimos que le salvaríamos en agradecimiento a su ayuda pero cuando llegó el terremoto empezó a sospechar otra cosa era demasiado tarde para que pudiera llegar a las autoridades pero todavía existía la posibilidad de que usase alguno de sus conjuros y fórmulas contra nosotros y sabíamos que usted lo encontraría de modo que fue necesario recobrar el material y eliminarlo el calor frío estaba por todas partes Mar sentía un hormigueo en la cabeza y en los hombros ¿por qué estoy aquí? dijo el negro se inclinó hacia adelante le dije que la antigua mujer de Albert Kitt se vio implicada en el intento de destruir Cthulhu pero después de que eso sucediera fue capturada y llevada a donde el diablo esperaba aquella noche cayeron las bombas sobre la isla de Pascua y ni siquiera el gran Cthulhu pudo oponerse a las fuerzas que lo desintegraron entonces murió solo dos escaparon la mujer llamada K. Kitt y yo en secreto la traje a un lugar seguro que había sido preparado y velé por ella hasta que llegó el momento murió durante el parto como se esperaba pero el niño vivió Mar frunció el ceño ¿qué niño? la unión fue consumada antes de que llegaran las bombas el hombre negro miraba desde detrás del rayo ardiente de luz helada un hombre llamado Heisenher se hizo cargo de la herencia de Kitt él tenía un sobrino y a través de él se hicieron los arreglos para que el niño se criara como adoptado de un orfelinato hasta que llegara el momento de esa forma la semilla del gran Cthulhu sobrevive nadie sospechó y el niño menos que nadie el hombre negro sonrió a Mark y tú no sospechaste nunca dijo Mark intentó entonces levantarse pero la caja apuntaba hacia él manteniéndolo indefenso y paralizado con una columna de luz pálida el grito murió en su garganta y sólo pudo mirar mirar el rayo que bañaba su cuerpo y quemaba su cerebro la semilla del gran Cthulhu sobrevivía herencia genética no era extraño que no se hubiese ahogado en aquella piscina los dolores y la dificultad para respirar eran parte de un proceso de mutación una metamorfosis hacia una forma que pudiera sobrevivir bajo el mar o remontarse a las estrellas ese cambio todavía no estaba completo pero la luz transforma mirando el cristal negro detrás del rayo parecía que fuera un espejo en el cual se veía a sí mismo reflejado bañado por un túnel resplandeciente y ahora en algún lugar de su cavidad cerebral una aguja de luz atravesaba el puente penetrando en el locus coerulus su imagen se borraba fluctuaba los miembros hundiéndose después multiplicándose brotando y extendiéndose a partir de un cuerpo expansible sin cara en el cual la simple mortalidad se confundía paulatinamente con una gran apariencia de gigantesca divinidad ahora no sentía ningún dolor solo latidos y fuerza orgullo y poder no está muerto aquel que eternamente puede yacer y el tiempo de los extraños eones ha llegado las estrellas estaban en el lugar correcto las puertas estaban abiertas los mares poblados de multitudes inmortales y la tierra se rendía a su perpetuidad pronto descenderían desde el vacío los alados de Yugot y volverían los diablos a Satot y Yoxotot cuyo sacerdote era él vendrían a los Kuralén y Kadat en los continentes que emergían transformándose de la misma forma que se transformaba él cuando se movió las paredes que le rodeaban se astillaron y cayeron respiraba y Yñar Latotep se desvaneció en la nada llevándose el pequeño juguete que era el trapezoedro brillante se agitó y las aguas se levantaron bulliendo y revolviéndose él se alzó y los monstruos temblaron hundiéndose en el mar el tiempo se paró la muerte murió y el gran Cthulhu saltó al mundo para empezar su reinado eterno estimado noctámbulo si el video fue de tu agrado por favor dale me gusta y compártelo en tus redes sociales eso me ayudaría muchísimo gracias gracias